Por cinco años, las administraciones municipales han dado muestra de su incapacidad para brindar a la capital del estado un transporte urbano y el servicio colectivo apenas abarca algunas rutas quedando rezagado en este ámbito e impactando drásticamente la economía de las familias. Estudiantes becados provenientes de otras entidades deben limitar sus gastos y caminar más, debido a que les resulta más costoso hacer uso constante de los taxis. Nos complica más porque vemos mucho lo que es el taxi, no hay muchas rutas a diferentes lugares, solo en ciertas partes y es lo que se nos complica porque el costo es a veces muy elevado a lo que es la ruta, que sale más económico, pero como no hay, se ve uno obligado a tomar lo que es el taxi. La capital del estado no cuenta con transporte urbano desde julio de 2017 y con la emergencia sanitaria y el semáforo epidemiológico en amarillo, la cantidad de personas al interior de un taxi es limitado, ya que de cuatro solo dos usuarios pueden abordarlo, por lo que los estudiantes difícilmente pueden compartir gastos. diario mínimo 100 pesos, bajita la mano, pero porque caminamos mucho, nos vemos obligada a caminar porque no podemos excedernos a gastar tanto, como somos estudiantes no podemos gastar tanto en lo que es el taxi, a lo que es la ruta que es más económica. En otros estados es lo que hemos visto, que hay más rutas, más transporte, que es más económico que lo que es el taxi y aquí pues es lo que más se ve que es taxi y menos ruta, que es lo que afecta más. Para Notivision Rosy Dorado.